Ya se ocultó la luna tras un mudarrón La noche está en penumbra, yo estoy con mi amada Llemen que no descubran, se encuentran asustadas Llorando entre mis brazos, tiembla de emoción Sufre porque sus padres no gustan de mí Porque ellos quieren plata y yo no tengo nada Ellos dicen que solo soy un mi feliz Si me caso contigo te haré deliciana Espero que tu familia no guste de mí A mi nada me importa porque nos queremos Y un día menos besados le conociremos A donde nadie pida que te haga feliz Unidos ante el mundo todos venceremos Y eso es lo que a tus padres les quiero decir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!